Hola chicos, problema de geometría 157. Dice, los lados de un triángulo son 10, 8 y 9. Allá, las longitudes de las tres medianas y la distancia desde el punto de concurso de las mismas a cada vértice. Esto del punto de concurso de las mismas me ha hecho gracia, porque en vez de decir punto de concurso de las medianas, podía haber dicho el baricentro, que sabemos que se llama así. Podía haber dicho también el punto de concurrencia, donde concurren. Que serían dos términos quizás más inteligibles para nosotros. No inteligibles, sino más usuales, que se usan más. Pero al decir concurso, yo le he dado las gracias. Y por primera vez en mi vida he dicho, oye, pues si tiene razón. Si la palabra concurso significa sitio, donde concurren las personas. ¿Para qué? Para competir en canción, para competir en lo que sea, o para no competir. Pero fíjate, de ahí viene la palabra concurso, de que es donde se concurre. Concurso y concurrir, evidentemente son del mismo campo semántico. ¿Eh? Cuidoso, gracias. Siempre conviene aprender algo de cualquier otra disciplina que sea diferente a la que estamos dando. Matemática, oye, pero se ha aprendido saber algo de lenguaje. Pues vamos a por ello, porque desperdiciar la ocasión. Si, eso sí, usted con tal de digredir y desparramarse por ahí, lo que sea, ¿verdad? Ahora, ya lo dice el refrán, ¿dónde irá el buey que no are? Bien, vamos a fabricar el triángulo. Estas medidas sí que son buenas, son óptimas para hacerlo con aquella escala que tengo aquí. Jolines. Lo primero que decía yo a mis alumnos, la regla, sujetadla bien a prueba de bombas, de que no se os va... Que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Bueno, vamos a llevar sobre este, pues, el 10, que es el más grande. Me parece que vamos a tener que prolongar un poquito. O si acaso ya nos adelantamos. Dejarlo prolongado. Y ahora transportamos 10 unidades. 10 unidades. Y ahora, pues, 8 y 9, pues ya está. Pues aquí vamos a sacar el de 8, y ahí vamos a sacar el de 9. Cojo 8. Y ahora cojo 9. A ver si el de 8 lo he cogido bien. 5 y 3, y 3, y 8. Sí, bueno, un poco laxo. Un poco laxo. Bueno, pues ya tenemos el otro vértice. Tres lados siempre definen a un triángulo. Definir significa que solo puede ser ese y nadie más. Tres, el de 9, y el de 8. 9, 8, y 10. Ahí hay la longitud de las tres medianas. Bueno. Primero, voy a dibujarlas. ¿Eh? Voy a dibujarlas. Y el punto medio de 10, puesto que tiene usted aquí esta escalita tan ríicamente, pues coja 5. Sobre este punto tiene usted la primera mediana. Del 9. Coja usted 4 y medio. Oiga, y si no tuviera usted ahora aquí el 4 y medio y quiere hacerlo, bueno, pues cogería y buscaría la media tri de este para que me dieran el punto medio. ¿Eh? Pero voy a coger 4 y medio. Donde ya no es tan exacto como coger. Porque los medios no los tengo señalados. ¿Me entiendes? Así que del 9, 4 y medio, punto y medio, y del 8, 4, que ese sí que será más fiable. 4. Dibujamos las otras. A ver qué tal nos sale el baricentro. Si no sale bien sin hacer trampas, ¿eh? Pues nos felicitaremos. El baricentro. ¿Te acuerdas de que era el que se tenía en equilibrio con respecto a las fuerzas de la Tierra, no? ¿Te acuerdas? Vale. Y ahora este. Bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. Hemos respetado bastante. Bien, ya tenemos las tres medianas. Vamos por llamarla de alguna manera. O sea, si a esto lo llamamos A, esta sería la M sub A. Si a esto lo llamo B, esta sería la M sub B. Y si a esto lo llamo C, pues esta sería la M sub C. Te recuerdo que la fórmula que no hace mucho hemos dado y que está en los vídeos de matemáticas sobre el 50 y pico y que debe llevar por título mediana en función de los tres lados de un triángulo. Y esa fórmula, y tú dirás, profe, ¿y esas fórmulas hay que sabérselas de memoria cuando uno va a un examen? Hombre, pues mira, te voy a decir la verdad. Cuando uno va a un examen de la materia que se ha dado solo durante un mes, hay que llevarlas de memoria. Cuando uno va a un examen de toda la materia de un año, entonces ya hay que elegir muy bien, claro, porque la cabeza no es infinita, ¿qué fórmulas te has de llevar de memoria? Serán aquellas que sean largas de deducir, que lleven un proceso costoso de deducir. Las que tengan fácil proceso de deducir, no te las memorices, pero las otras sí. Y yo pienso que esta era una de ellas. Y por eso, antes de ir a un examen final de matemáticas de un año, el profe, los 15 días, no, un mes antes ya habíamos acabado la materia del libro, y ese mes solo era para machacar, para repasar, para memorizar, para dejar atados bien todos los cabos, y uno de esos era fórmulas que tenéis que llevar aprendidas. La de la mediana en función, pues venga, hay que memorizarla. Y ahora me la recuerdo porque hace poco que la he visto, ¿no? ¿Qué es? Mediana respecto a un lado, vamos a ver, respecto a el lado. Era igual a un medio de la raíz cuadrada de el doble de los cuadrados de los otros dos lados, que son c2 más, o sea, la suma de esos dobles de sus cuadrados, 2c2 más 2b2 y más... Ahora me viene la duda, si es más o menos. Perdón. Es que mi cabeza ya no está como la tuya. Voy a mirar si es más o menos. menos, menos, menos el cuadrado, no el doble, del lado sobre el que cae la mediana que buscas. Es decir, menos a2. Y ahora ya tienes todos los datos. Mediana suba, ¿qué es esta? ¿Cuánto es esto? Pues mira, bien. Un medio de esta expresión. Ceros. 8 por 8, 64 por 2, 128. Más el doble de b al cuadrado. 9 por 9, 81. 81 por 2, 162. ¿Sí? Sí. Menos a al cuadrado. 10 por 10, 100. Menos 100. Calculador. Allá vamos. A ver si sale algo coherente. Hombre, yo creo que, mira, si esto es 8, esto parece algo menos de 8. ¿Eh? Tiene edad 7 y pico. Vamos a ver. 128. Más 162. Igual. Menos 100. Igual. Raíz. Ah, 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 ah. 13,78, vale. Pero es que ahora tengo que coger el medio. Ya me había asustado yo. ¿Eh? Entre 2. Igual. 6,89. Es decir, no ha llegado al 7. Pero está cerca del 7. O sea, M sub A. Buscada. 6,89. M sub B. M sub B. ¿Te la sabes ya de memoria? A ver, ponla antes de que la ponga yo. M sub B. 1,5 de. La suma de los dobles. De los cuadrados de los otros dos, que son A y C, menos el cuadrado de este. Número. Número. Un medio de. Al cuadrado, 100. No, un medio no. Dos veces. 2 por 100, 200. Más. C cuadrado. 8 por 8, 64. Por 2, 128. Y menos B cuadrado, que es 81. 1. 200. Más. 128. Igual. Menos. 81. Igual. 2, 47. Raíz cuadrada. Y luego entre 2. Raíz cuadrada. 3,96. No. No. Me parece que he apretado dos veces el raíz cuadrada así, sin querer. Y me habría hecho raíz cuadrada y raíz cuadrada de raíz cuadrada. Pues vuelto a hacerlo. Porque eso no puede valer 3,96. Eso no puede valer 4. 3,96 que sería 4. ¿Eh? M sub B. Esto. Tiene que ser una cosa muy parecida a 6,89. ¿Eh? Muy parecida. Vuelvo a hacer. 200. Más. 128. Igual. Menos 81. Igual. 2, 47. Raíz cuadrada. Plen. 15 con 71. Y ahora. O con 72. Y la raíz cuadrada de eso. ¿Eh? No, perdón. Y un medio de eso. Entre 2. Igual. 7,86. Eso sí. ¿Eh? Mediana sub B. Mediana sub B. Mediana sub B. 7 con 86. Y la tercera y última. Que puedes apretar el pause y hacerla tú solo. Y luego aprietas. Y ves. ¿Quién se ha equivocado de los dos? Seguro que yo. Tendríamos. La M sub. A ver. Es que esta letra ves. Y ahora la he hecho bien. No sé si es una o una C. Sí. M sub A. Queda la M sub C. ¿Qué es esta? ¿Qué será? Fórmula. M sub C. Un medio de la raíz cuadrada B. El doble más el doble de los cuadrados de los otros dos. Que son el A2. Y el B2. Menos el cuadrado del indicado. Que es C2. Valores. A al cuadrado. 100 por 2. 200. Más. B al cuadrado. 81 por 2. 162. Menos. C al cuadrado. 8 por 8. 64. Calculadora. 200. Más. 162. menos 64. Igual. 298. Raíz cuadrada. 17 con 26. La mitad. 8 con 63. Ya. 8 con... 63. Esto era M sub C. 8 con 63. Buscadas las tres medianas. Algo más, profe. Y la distancia desde el punto de concurso de las mismas. Es decir, desde aquí a cada vértice. Este punto, llamémosle O, que era nuestro maricentro. Este vértice, si esto es C, este vértice es C. Este vértice es B, opuesto al lado B. Y este vértice es el A, opuesto al lado A. Por lo tanto, me está pidiendo la distancia O A, O C y O B. A por ellas. Recuerdas que una de las propiedades más graciosas de las medianas es que quedaban partidas en dos segmentos por el baricentro que estaban en la proporción de dos a uno. Es decir, que de tres partes, dos terceras partes están aquí y una tercera parte está aquí. Por lo tanto, yo, para calcular, por ejemplo, esta distancia, cogeré esta, la partiré en tres trocitos, uno, dos y tres, y luego cogeré dos de los resultantes, dos de estos, y diré, esta distancia es de aquí. Pues lo dicho, a por ello. Distancia relativa a la M sub A es A, O, A, O, igual. Cogemos al 6,89, que es la mediana entera. 6,89. Lo partimos en tres trocitos, entre 3, igual. Cada trocito son 2,29, 6,6,6,6,6,6. Vale. No lo tocamos y ahora directamente lo multiplicamos por 2. Esto es por 1 y esto es por 2. Entonces, multiplicado por 2, igual. 4,59, 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, como somos muy escrupulosos, lo dejamos en 4,59. Distancia relativa a la mediana de B, que sería el OB. Distancia de OB, OBO, por ponerlo en semejanza con eso. Veo lo mismo, perdón, Ocho. Coges la distancia total, 7,86. Dividimos entre 3, igual. Multiplicamos por 2, igual. 5,24, oye, y además, justos, eh. O sea, no ha quedado ahí la letanía de esto. Y aquí, que vamos a ponérsela a la M sub C, vamos a ponérsela aquí. Y su distancia que nos piden, que es la OC, o la CO. La CO distancia será toda la mediana, es decir, 8,63, dividido entre 3 y multiplicado por 2. 5,75, 3,33, 5,75, 3,33, 5,75, 3,33. ¿Resultan coherentes estos valores? Hombre, son bastante aproximados. Es decir, esto, no esta, es inferior a esto. Parece que este sea el más grande. Tendremos razón, a ver si el OC es el mayor. 5,75, sí, ¿ves? Es mayor que el 5,24 y que el 4,59, que es el más pequeño. Ya lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.